Ok, 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 gente de San Juan, de Mendoza, saben de que les voy a hablar, si, 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 así como llega se va, de cuyo pa'l mundo pa', y esto dice así. Aparece una nube gris, que me hizo confundir, le consulté a una señora que andaba por ahí, me dijo niño como que no vas a ver, es el viento sonda que comienza a aparecer, y ahí me cayó la ficha repentinamente, mientras en mi cara yo sentía un viento caliente, el famoso viento sonda, ya estaba presente, corrí con cuidado para avisarle a mi gente, precaución que del norte ya llegó, loco trae mucha tierra y muchísimo calor, es tantísimo el daño que hace, que quedan totalmente suspendidas las clases, tengan cuidado y sobre todo paciencia, porque en estos días hay que hacer bastante limpieza, por favor cierren puertas y ventanas, que si no vamos a estar limpiando todas las semanas, no es un buen momento pa' lavar la ropa, pero si es un buen momento pa' cerrar la boca, tome mucha agua compañero, y usted mi niña no lleve el auto pa'l lavadero, y ni te cuento lo que pasa en las calles, las fuertes son las ráfagas que tiran a los árboles, no hago un fueguito ni para festejar, porque seguro termina el incendio forestal, que pa' sonda, mami que pa' sonda, que pa' sonda, que ha venido el sonda, 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 pero que pa' sonda, que ha venido el sonda, y así como llega el loco después se va, pero mientras tanto cuídate del viento, sonda, sonda, sonda. Ya escucharon, el viento llegó para quedarse, mejor prevenir que lamentarse, y si tienes alergia ya sabes, cuídate más de lo normal, no salgas pa' afuera que la vas a pasar mal, you know, Lito está en la casa, y si, porque fuera hay viento, sonda, jajaja.